hola amigos qué tal en este vídeo vamos a realizar una pulsera ajustable es un decenario con cuentas de cristal vamos a utilizar los siguientes materiales una medalla o una cruz de acuerdo a su preferencia vamos a utilizar también 12 cristales también de su preferencia en esta ocasión yo estoy ocupando una cuenta que se llama dona del número 6 o también la conocen como rondel cuentas de metal o separadores o bolitas de metal unas tijeras un encendedor un metro de hilo para macramé o el que ustedes prefieran un popote es muy importante importante el popote porque nos va a facilitar mucho elaborar esto vamos a quemar un poco las puntas de nuestro hilo esto es para evitar que se nos empiece a deshacer y Gracias por ver el video. Vamos a cortar un trozo del popote, ahora si en un extremo de nuestro hilo vamos a colocar la medalla, vamos a introducir el popote, tiene que ser un pedazo pequeño que apenas y sobresalga del popote. Lo que vamos a hacer es que vamos a empezar a enrollar con el hilo más largo sobre el popote. Ahí donde se forma una cruz quiere decir que es una vuelta, vamos a hacer cuatro, vamos a ir enrollando hacia atrás. Vamos a introducir la otra punta de nuestro hilo por este espacio del popote, por donde se encuentra la medalla para que no se me pierda. Vamos a ir sacando con cuidado el popote y vamos a ir empujando nuestro nudo que acabamos de hacer con mucho cuidado, despacio, para que nos salga como queremos y se vea bonito. Lo ajustamos, jalamos un poco del extremo que es más pequeño, lo jalamos hacia donde está la medalla y vamos acomodando y apretando el nudo. Ya que hicimos esto vamos a cortar el excedente del extremo pequeño, que igual de cierta manera quemamos para asegurar nuestro nudo. Ahora vamos a trabajar con un solo hilo, vamos a introducir una cuenta de metal, un cristal y una cuenta de metal. Esto lo llevamos hasta donde está nuestro nudo. Volvemos a hacer otro nudo, ahora solo con un hilo, solamente enrollamos el hilo sobre el popote. Igual cuando marca una X, es una vuelta y vamos girando hacia atrás, igual son cuatro vueltas. Pasamos nuestro extremo del hilo por el popote. Procurando que no se nos deshaga, igual sacamos nuestro popote y con mucho cuidado vamos formando el nudo y lo vamos empujando hacia donde está nuestra cuenta. Ahora vamos a realizar otro nudo. Apretamos y acomodamos nuestro nudo dejando cierta distancia entre nudo y nudo, porque aquí es donde vamos a hacer nuestro broche. Ahora introducimos una cuenta de metal, un cristal, una cuenta de metal. Y realizamos un nudo. Esta es una serie, vamos a realizar nueve series más. Ya que tenemos en total nuestras 10 series, vamos a realizar otro nudo, igual dejando un espacio entre nudo y nudo. Introducimos una cuenta de metal, un cristal, una cuenta de metal, realizamos un nudo. Cortamos el sobrante y quemamos la punta. Ahora vamos a agarrar los extremos y los vamos a encontrar o a cruzar como le llamamos en bisutería. Ponemos otro trozo de hilo, colocamos el popote y volvemos a hacer un nudo. Pero aquí tenemos que tomar las dos puntas de nuestra pulsera con el otro hilo que anexamos y giramos. Estas tienen que quedar en medio. De igual manera realizamos el nudo, quitamos el popote y apretamos, igual con cuidado para que nos salga bonito el nudo. Jalamos las dos puntas, cortamos el sobrante. Y quemamos. Y aplastamos con nuestro mismo encendedor para no lastimarnos. Esto mismo vamos a hacer en el otro extremo. Y así queda nuestra pulsera ajustable. Bueno, espero les haya gustado. Nos vemos en un próximo video. Bye.